El cantante español Miguel Bosé instó a autoridades y sociedad a reforzar la solidaridad en la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana VIH-Sida mediante más campañas de prevención y apoyo a la investigación científica que busca vacunas a este padecimiento. El artista refirió que ese es el principal mensaje de la séptima edición de la gala Sida organizada por la Fundación Lucha contra el Sida, de la cual él funge como embajador. Gracias por el apoyo mediático que, como bien saben ustedes, es en esta, en cualquier tipo de causa, pero en esta en especial, más necesaria que nunca, más necesario que nunca porque carecemos de campañas de información con lo cual está en sus manos el que el Sida y las repercusiones que tenga esta enfermedad llegue al público. Afirmó que aun cuando se trata de una fundación que trabaja en España, la gala irá a donde haga falta para recaudar dinero, ya que la vacuna salvará no solo a españoles sino a gente de todo el mundo. Lo que hace la gala es ayudar a financiar las diferentes pruebas de forma paralela. Al mismo tiempo, eso acorta la investigación. La gala ha logrado recaudar 3.5 millones de euros en los últimos seis años y en la de este año se espera superar los 811 mil euros conseguidos el año pasado. Notimex.